bienvenidos amigos de latinoamérica bueno les vamos a dar otra revisión en este caso hoy le traemos a este esta actualización se quiere o última versión de razar las tortugas ninjas personaje que se vio en el film de tortugas ninja 2 y después cuando tuvimos la figura y ahora llega esta versión a mí digamos en la serie la primera vez la verdad que me fue un poco chocante no me había gustado mucho el diseño porque ahora que yo quería ver un perro así grandote un perro perdón un lobo pero la verdad que me gustó mucho la versión de razar en la serie me convenció me gustó esta cosa como exoesqueleto que son como púas la agresividad del personaje al final me terminó encantando y siempre venía este gran misterio bueno como largarán la figura yo ya sabía que vaya estaba claro que con este tema de las escalas que lo retocó en cada vídeo porque es algo que ahora que tenés la oportunidad de expresarlo lo voy a decir hasta alcanzarme pues lo que me rompió mucho mucho las bolas la escala de las figuras pero en este caso este bueno yo venía a hacer hace un ratito nada la razón de neutralizer y si es este si bien esta figura fue primero que ésta hasta acá dentro de todo venían sacando bueno venía a buster stockman que era un poquito más grande no me acuerdo ahora que es una planta squid y oídos se me fue de la mente bueno también que son gigantes la cagaron mal con mutaje mal la cagaron mal en cuanto a la serie y acá raza dentro de todo mantiene esa línea de esas primeras web que todavía sacaban figuras que eran un poquito más grandes y acá vemos a raza que si es un poquito más grande la famosa con donatelo a ver no se nota pero si es también un poquito más grande vamos a unos cuernos me cago pero digamos en cuanto a más hay todo me convenció este mucho bueno mucho más digamos va a tener este accesorio es una cagada y no sé si quisiera hacer que dispara esto encima dispara una mano está bien que tiene en la serie una una mano así que sobresale como que hacemos parecido a shredder este esas púas pero no acá queda como muy desdibujado por la parte es muy demasiado grande pero lo principal para que me tuteo te tuteo a vos que no te conozco por ese vídeo en realidad ahora esté siendo como las figuras que un poco me tocaron los huevos de esta figura me gusta igual pero lo que más jode la que más molesta molesta es muy molesto esta figura no es que tenga el piecito acá levantado que para decir que tiene mucha estabilidad tiene estabilidad no se tambalea por ningún lado a pesar de que está considerado el taloncito levantado pero es la postura de las manos la postura de las manos por dios la como la cagaron con la postura de las manos de por sí no vamos a tener vamos a tener una figura que no va a tener flexión en las rodillas ni tampoco en los codos o sea esto va a ser atrás hacia delante la cabeza bien gracias es como si no existiera en la articulación y lo más notorio la verdad que lo que sería para hacer poses en la cintura porque si no te hubiera esta articulación de acá sería una cosa así una piedra estética pero como decía el tema son las manos o sea a ver en qué cabeza cabe hacer las manos en garra hacia abajo que ya es una mierda te limita mucho incluso el juego vení por acá vos vení 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 a vos sí sí vení 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 que yo vengo yo vengo sí sí vos 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 venís 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 así venís venís bueno está bien no sé si yo qué sé pero no la cabeza no no acompaña no acompaña la la pose porque va recto mira mira derecho y si hasta acá no sé esta mano así se la puedo dejar pasar pero esta mano hacia arriba o sea esto está bien la idea yo pienso que habrá sido en un principio quedará así como una pose de espanto como qué va a tirar la garra hacia abajo pero igualmente debería ser un poquito más torcido así queda queda la verdad que queda raro queda raro queda raro queda raro porque aparte también vos amenazas como para que vaya de última gire así la garra pero con la cabeza derecho queda queda extraño porque dos juntas para acá no se queda raro de hacer así me la creo más y esto así es cualquier cosa la postura de las manos gente de playmates diseñadores no sé qué mierda que se pusieron en pedo y no sé cómo mierda decidieron eso y es una mierda es una mierda es una puta mierda y a ver esto uno puede poniérmular no sé a ver qué carajo le costaban hacer dos manos así hacia adelante qué carajo además más y las garras son un arma como en este personaje de hacer dos putos brazos comunes y corrientes porque acá tuvieron que experimentar innovar les salió una reverenda cagada a ver entiendan les hay una reverenda cagada este acá vemos que tiene la parte de este exo esqueleto ahora hay una versión que salió que es un repintado que lo influó según vi y este personaje salió después para mutation esto que yo comentaba que no me acordaba el nombre que también está spike que de alguna manera reivindican al personaje en cuanto que les dieron más altura a éste le re acomodaron la mano pero sigue teniendo igual la manito es así hacia el costado pero bueno esta figura es linda pero tiene esta cosa de las manos que te da una gana de mandarla a la mierda porque incluso no sé qué es una moneda a ver no estoy que esté burlándome de la gente qué qué bueno que tiene carencias pero esta es una una postura que no es para cualquier cosa se puede utilizar no sé lo último es para para combate a ver que no no un discurso en mi nación a unidos pensaremos una moneda por favor piedra papel o tijera papel rascarse el culo los huevos ya no puedo me lee la mano vos sos pelotudo no no soy pelotudo entonces vos tenés la mano chica que no sé qué se puede en la mano grande kamehameha pero bueno en fin esta raza la última versión la primera versión de raza me gustó al final la acepté pero la verdad que la postura de las manos es lo más flojo que tiene la figura es muy flaquita 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 pero no no está esta pose no no me gustó no me gustó esta mano así es la parte de antiestético lo único que va arriba y irá y bueno va a traer este accesorio las espinas de acá no van a estar pintadas y bueno esto es todo si te gustó dale like decime que te parecen las figuras si la tenés te la compras y irás o no irías por la versión flugo irías por yo personalmente me iría por la de mutation si tuviera que elegir la posibilidad de de tenerla de comprarla digamos que esté al alcance bueno creo que sea cara este andate por esa versión y bueno nos andremos viendo hasta luego